Estamos muy buenas tardes amigos y suscriptores de YouTube Bienvenidos a un video Aquí estamos en casa de Brenda nuevamente Este, el día de hoy nos encontramos aquí con su hermana Que está comiéndose ahí, este Se está comiendo los últimos pedacitos de comida que nos quedaron Entonces, este, tomamos aquí un poquito Regalaron un poquito de fresco Y un panito, entonces muchas gracias El día de hoy estamos aquí porque venimos a visitar a Brenda Venimos aquí a verla nuevamente Y a la misma vez, pues traemos una ayuda, verdad Que nos han enviado a través de nosotros A través de Yasi y a través de Mawich, creo yo, verdad Ajá Entonces, este, la verdad es que la última vez que grabamos a Brenda Fuimos a conocer su casita, Anasi Cuéntanos, ¿cuántos años lleva ahí usted construyendo? Ahorita va para dos años y medio Ah, dos años y medio, o sea que lleva para tres años, entonces Ah, pues, cuesta, para parar una casa cuesta Ay, Dios Solo uno se lo lleva a la jodida Sí, fue Ella nos estaba contando cómo estaba la situación en su casa Cómo empezó, cómo va, cómo continúa Y hasta el día de hoy, pues Sigue todavía sin terminar Entonces, este, pero Claramente aquí podemos ver un ejemplo Va de una persona que realmente quiere salir adelante Y cuando uno quiere salir adelante Mucha le busca la manera, la vida Y no se queda ahí, este, pues, estancado, verdad Esperando a ver qué pasa, a ver si sí o no Entonces, Nancy ahí O sea, que Nancy esa casa queda a puro esfuerzo o es un regalo Ah, qué bueno, bueno No, este, yo trabajé año y ocho meses en una platanera ¿En una platanera? Con mis aguinaldos, el primero me dieron bono Ah Bono de ocho meses De ahí compré 300 bloques Ajá En eso hubo corte personal Me dieron mi liquidación Pero para mí, mientras tanto Ella había prestado un dinero con mi hermana Ah Para finalizar la casa Solo me había quedado sin las láminas Y ella me prestó los, ¿qué? Dos mil ochocientos para las láminas Y para algunas, unas cositas que faltaban ahí para la casa ¿Su hermana está en Estados Unidos, no? No, ella aquí, aquí trabajaba también Ah, se siguió tiempo Ajá Ah, con razón Yo sé que también estaba en Estados Unidos Con eso fue de que la enlaminamos y todo Pero si se dan cuenta, costaneras no le puse, ¿no? Que reglas Oh, reglas Sale más barato Este, son de, de palo de melina Ah Ahí hay bastantes palos, ahorita no hay muchos gruesos Pero Este palo de melina, ¿será que aguanta? No aguanta mucho Ya tenía comejen Sí, ya tenía comejen Sí, ya tenía Sí, porque ese es el traje No, es que ese palo hay que curarlo para que, para que no, o sea Este, le echamos este aceite quemado Porque decían que eso era bueno Le echamos Pero igual Como la madera no es buena Siempre se arruinó Sí, él tiene comejen Entonces, termitos Mucha, para los que no sepan que es sin comejen Sí Las termitas Las famosas termitas Las termitas son un problema también en las casas de Estados Unidos Aunque no crean Así es Si una casa tiene termita en Estados Unidos Pierde su valor Porque esa casa Esa cosa, este Hace que Toda la estructura de la casa se debilite Porque allá muchas casas están hechas de madera Entonces Bueno Entonces estamos platicando eso con Nancy Porque su casita está justamente por ahí Este Las personas nos decían Por qué razón Este Ellos como ven el terreno ahí Por qué razón no venden ese terreno Y así hacen la casa Entonces Si vendieran el terreno Entonces se quedarían sin nada Otra cosa Es Por qué no venden un pedazo de ese terreno Decían ahí Este Y así podrían hacer la casa Yo les digo que En el lugar donde ellos están El terreno ahí no vale mucho Entonces ellos tendrían que vender La mitad Para poder hacerse una casita Más o menos Y O hacer una casita y media O dos Entonces Prácticamente se estarían deshaciendo De una gran parte del terreno Solo para hacer una casita Entonces creo que Una vez vendan el terreno Ya no lo vuelven a recuperar Jamás Jamás En otro lado está caro Carísimo Entonces Ellos están refundidos Realmente muchas Están lejísimos Lejísimos Entonces lo que la gente dice Es que felicita a Brenda ¿Verdad? Por tomar esa decisión De dar una iniciativa ¿Verdad? De querer arreglar su casita Bueno Hacer más bien ¿Verdad? Y como ella dice O sea que Si Brenda estuviera En las mismas condiciones Que Nancy Ella también estuviera Trabajando duro Para levantar su casita Lamentablemente Pues Brenda Este Está en una situación Diferente Pero Dos personas Se comunicaron con nosotros Y nos pidieron Que vinieramos a visitarlo Aquí Y a traerles Una Dos ayudas Entonces Vamos a empezar Ahí con Yassi ¿Verdad? A ver que nos tiene Que decir Y hacer la entrega Entonces Una tarde a todas Una persona Se comunicó conmigo Quería apoyar A Brenda Con 700 txal Ok Y entonces Aquí está Brenda 700 txal Que se lo mandó Solo me dijo Que me centraran Dos iniciales Que son JJ JJ Bueno Gracias Yo se lo agradezco Y que Dios lo bendiga Dios lo bendiga JJ Tenemos también A Mawich Que nos va a hacer Aquí ¿Verdad? Otra Otra entrega Otra entrega Sí Pues ahí conmigo También se contactó Una persona Es la misma persona Que se contactó También Para Sobre la ayuda De la carretera Y entonces Se lo agradecemos Mucho A esa persona Por estar apoyando A estas familias Que en verdad Lo necesitan Y le doy gracias También a todas Estas personas Que han apoyado A mucha familia Entonces El nombre De esa persona No se va a mencionar Porque es anónimo Es anónimo Porque él me lo pidió Que fuera anónimo Entonces Él ya sabe De quién estoy hablando Porque él no se contactó Conmigo Y así es Que yo le voy a hacer La entrega De los 600 Que sales Que él me pidió Que le entregara Aca A Brenda Ok Entonces Le vamos a hacer La entrega a ella Y espero que le sirva De mucho Este dinero Le agradezco De corazón Que me están ayudando Porque yo Por mi casita Por tomar algo Porque me da mi mal Y él necesito Dejarle algo a mis hijos Porque mi don Me da mi mal Y me da fuerte Dios me recoge Yo quiero dejar En su casita Y se los agradezco De corazón Porque Dios los bendiga Gracias Doña Brenda A usted le gustaría Trabajar Doña Brenda Si yo estuviera Buenísima De mis manos Yo trabajando Estuviera Pero usted Trabajaba Más antes De que le pasara Todo eso No Yo me había ido Hasta el esquina Y al palito Estuve trabajando Estuve trabajando O sea que Por eso Que tiene así Es que usted Ya no puede hacer Casi nada Prácticamente Porque Como ella nos cuenta En el momento Menos pensado Cae Se empieza a morder A estirar A su mamá A morderse Los labios La lengua Entonces Imagínense Tienes que tener Mucho cuidado Porque en caso De que caiga A la pila Vos puede ahogar O que caiga Se puede ahogar En el juego Eso es lo que va Esto es una de las consecuencias Donde Miren Aquí vamos a ver Sus manos Esta es una de las consecuencias Que tiene ella Por intentar hacer algo Ella le agarro El ataque Justamente Enfrente del juego Y ella cayó Para el fuego Entonces miren Como le pudo la mano Ahí fue donde Se daño más ¿Verdad? Sí Al doctor Me hizo así Mi dedo Y no me lo pudieron Así quedó De una vez Sí Se quedó De una vez Oh ya no regresa Entonces No no Porque no De una vez Se va a quebrar Porque ella sabe Hasta donde aguanta Mi niña Entonces tal vez Tal vez Se le paja la mano Así como el de don Ramiro Se siente Que está Porque el de ella Nancy ¿Y a ustedes Cómo les ha O sea Cómo les ha Cambiado la vida Así con ella En esta situación En la que ella está Mira pues ¿Es difícil O ya han sabido Salir adelante Poco a poco Es un poco difícil Pero tampoco es imposible Ajá Porque Ella bueno Cuando vivía con el esposo Si la apoyaba Y todo Pero ahora De que él se fue Más que todo El cargo Y la responsabilidad De los niños Y de ella Está aquí en la casa Y como puede ver Ahorita mi mamá No están Ni mis hermanos Y vaya que yo Me vine luego Donde andaba Ajá Porque ella no se puede Dejar sola No verdad Anoche Se le dio Y se cayó De la cama Ah sí Entonces Como las patojas Viven aquí Aquí en estos cuartos Duermen Las dos patojas pequeñas Se levantaron Y la fueron a levantar Le dijeron que se bañara Porque se había ensuciado Toda Ok Ajá Y vaya que ahora No se mordió la lengua Hay días que ni tragar Fue la pobrecita Solo a todos los jugos Si puede la otra vez Que venimos De entregarle la ayuda Aquí Señora Ni hablar Puede Casi no se le entiende Porque como se muerde la lengua Y con los gastos De la casa Pues ahí Lo que hacemos De comida Nosotros Le damos a ella Necesidades Que pase Algún niño Que se me ha enfermado Nosotros también Entre todos Aquí en la casa Gracias a Dios Dios nunca nos ha desamparado Mi papá No gana mucho No gana mucho Pero nosotros No nos dormimos En las cenizas También Yo ahí ando viendo Que vendo Que hago A mí no me da vergonza Venir No Si me dicen Vaya a lavar O vaya Yo voy La cosa A lo que caiga Que hay dinero Para comer Y para lo que uno necesite Porque si mire Pues si uno dice Estoy enfermo Bueno Así como ella No puede Directamente ¿Usted es consciente Que ella no puede? No puede O sea que usted No le diría Por ejemplo Ah no es que vos Sola aquí en la casa O sea que usted Está consciente Que no puede Legalmente Ella no puede No porque Sus manos Las tenga Cubidas O porque está así Porque los demás Los puede usar Sino que por la enfermedad Es por eso Porque si a ella No le diera esa enfermedad Aunque estuviera quemada Porque ella se pone a ayudarme Cuando empezamos a hacer venta Ella pone a ayudarme ahí Y por rato se sienta Y vuelve a empezar otra vez Pero de que se diga Va a hacer venta Y va a salir a venderla A ella con los niños Ni pueden Ni la dejamos Aquí que salga No A veces yo me la llevo A la aldea Que me paso de lista Pero siempre ando con aquel miedo Que se me puede caer O que Porque una vez se cayó Ahí en de Doña Lipa De Cajaja Ahí se cayó En de Colón Comprando papas Cayó Y vaya que gracias a Dios La gente buena La fueron a levantar Y le llamaron a mi papá ¿Qué hace? Fue solo con los patujitos A comprar Y mi papá le ha dicho No salgas No salgas Si uno no está Que sea todo de algo Así Si no hay comida Ese día Saber que le agarró Y ahí Y se fue Y le pasó eso Ya Sí Como a la hora y media Le llamaron a mi papá Y ya la habían levantado Le habían dado Pero se había golpeado Todo Aquí se había abierto Y por esa razón Gente Que a ella Aquí no se le discrimina Si Yo le digo a mi mamá Que mientras pueda Uno Y tenga las posibilidades Siempre le vamos a echar la mano Mientras estemos con ella Sí Ahora Si ella Se va para otro lado Ahí sí Ya no se puede Si ustedes apenas Están con ustedes También No es que uno entiende La situación aquí Que a uno apenas Va uno con uno mismo Y quien está en la casa Pues ustedes lo tratan De apoyarla Si en un caso Ya no están Pues Digamos que a lo mejor En este caso Digamos que si hubiese ido Con el marido Que tenía O algo así De ustedes Ya no podían Seguirla también Verdad Porque Ya sería Hasta donde vive La mamá El marido Y el marido Está hecho allá Está lejos Para ir allá Ah sí ¿Cuándo va a llegar uno Y aquí que Que le pase algo No se da cuenta No se da cuenta Uno Y ni le dicen Porque No todos los hombres Son buenos Bueno Esa es la historia De Brenda Contada por Nancy La verdad es que Es triste la situación Es como le dijera Muy lamentable La verdad Realmente No se le desea A nadie Pero ya ve que Cuando Mira a mis nenitos Me abrazan Y me dicen Mamita Te queremos mucho Dice Ay mamita Te bañaban alcohol Mira Pero perdió tu madre Vaya mi hijo Pero ya trece bien Segura Si no Le damos más agua Vaya Vaya Pero si no Me jala Así me hace Me dice Vaya Y el otro Echándome aire Fábila La cama Para el piso Para eso Me regañan Que nos quedan en la orilla Y si los nenos Están nos platicando Diciéndole adiós Y de ahí Yo me quedé dormida Dice Ya no me jalaron Ya cuando me dio mal En el piso Se quedaron Y yo Quédate Vaya mamita Me dice Ya se duela Va a ver Pero el lado Lo que pasa Es que ella no siente Cuando se va a caer A veces Están sentada Así 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 Como estábamos aquí Tomando agua Comiendo Cuando miro Empieza a hacer Así Mira Primero empieza a hacer Así Empieza a saber Que dice Dice ella Que pidiéndole adiós Y se engarraba Pero hasta Cuando ella no Mira Se le traba la lengua Cuando uno está A tiempo Le mete la mano Porque no se la muerde De lo contrario Y no le muerde la mano A usted No Porque le tiene que abrir Uno bien Y ahora si solo Le mete los dedos Uno Si Se le hace lata Uno Ajá Pero cuesta Que reacción La semana pasada Vine yo Venía Y pasé comprando Dos liras de carne Y las voy a hacer Con la con Y le dije Con Y le dije Echale carbón Al juego Le dije Yo de lo que yo Arreglo la carne Y voy a ponerla Para arriba Váyanme Me vine a lavar Para arriba Y yo vi Que se quedó Una maca costada Cuando oí El somatómico Mira Y como se veía Tapado Y pasaba Toda la huella Y toda Se revolucó La pobrecita Cuando tenía Arrasada Vale Para de charlar 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 Cuando Ese día Cuando estábamos acá Porque ella Estaba Le estaba Barrando eso Y nosotros Le arreglamos El don Pero una Fuerza Se come Y esa ¿Verdad que sí? Se siente De la presión 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 Esto es la historia De Connie Vamos a dejar Este video hasta aquí Ya hicimos la entrega Agradecemos A las dos personas Que han hecho Esta ayuda Sí, gracias A ella amigo Salvo Para que Dios Mira Y Dios Me ayuda Porque yo En Dios Confío Porque Diosito Es que me da Su bendición Y que Dios Bendiga A las personas Que me han ayudado Y a estas personas También A estos muchachos Y al muchacho Y al otro muchacho Que Dios Nos bendiga Y yo le pido A Diosito Que Dios Nos ayude Yo les agradezco De corazón Porque yo Yo por el bien En mi bienito Mildos Porque el animal De repente Me mueve Y sus nenes ¿Dónde están ahorita? Quiero dejarle algo A mis hijitos Mildos ¿Y sus nenes? ¿Nos son nenes? ¿Nos son nenes? ¿Podemos mostrarlo aquí Para que la gente Los conozca? Sí, para que los conozca Mi carcito Ya no ¿Y el que tiene La negra Y no Bueno Entonces Vamos a conocer Aquí a los hijos De De Connie Y de Brenda Y vamos a Porque no les vamos a Gostar un video Porque como siempre Han estado estudiando Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es este ¿Cuántos años tiene él? Ocho ¿Ocho años? Ocho años ¿Qué grado está él? En primer grado ¿En primer grado? Ah bueno Ah bueno Entonces ahí tenemos Al hijo de Al otro le da vergüenza No es que anda sucio Andaba haciendo leña Ah andaba haciendo leña Bueno Entonces sí le da vergüenza Pero está bien No hay problema O sea no hay pena O sea por lo menos Conoce ya al Al primero Así que Gracias a todos Por el apoyo Que nos brindaron Y este Siempre se les agradece Por todo